Los campos heridos de tanta metralla Los pueblos sangrantes de tanto dolor Y los campesinos sobre la batalla Para destrovar al patismo traidor Dejando el arado tirado en la tierra Tomando el fusil para pelear Marchamos viriles para via las penceras Para quien España haya libertad Somos los campesinos Hoy somos los soldados Adelante Grita nuestros fusiles Grita nuestros arados Adelante Adelante Adelante